Música ¿Ese os digo de que estiven a punto de perder o mando del drone? ¡Sí, sí, sí! O mando con móvil, no o drone Porque lo normal es que, bueno, cuando te es un drone Pues, que por alguna razón, a ver, no es normal Pero muchas personas perdonan el drone Que va muy longe, desaparece Y después no vuelve o algo así Cosas raras, pero no suele pasar Pero sería o normal perder o drone, no o mando, que está contigo Pero si vos digo que yo casi perdo o mando Que es como vos quedades Pues sí, esto pasó me onte Fue a apagar o drone a un sitio Era enorme, era una extensión enorme de héroe Enorme, enorme, enorme E... E deixei o mando no chan Porque me puxen con modo ActiveTrack No que te sigue Y claro, puse una fase a las mías traballadas Y de repente digo ¡Ah! ¡Ay, o mando! ¡Merdad! De hecho, quedó todo documentado Porque o drone me estaba grabando E ímoslo a mirar a continuación Porque no ten pérdida Simplemente, pues, ríme de mí mismo Porque no hay un cómputo Otra cosa En fin Aquí vemos que esto Deixo o mando no chan E poñe más o tres minas mierdas Tatatata Bla, 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 bla E de repente Empezó ¡Uh! ¡Qué bien! Y... Llego aquí Y... ¡Aaah! ¡Mierda! Eu esta parte Imagino mona cabeza Hello, darkness, my old friend I've come to talk with you again ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Me o mando! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué percada! Obviamente, mirad eso O grande que hizo, ¿no? Me o mando a saber dónde estaba Y dijo ¡Woo! ¡Mierda! ¡Tal! Empezó a dar voltas No sé por dónde mirar No, Adrián Payne No, patrón no está ¡Uffa! E no tenía manera de localizar o mando Porque o móvil sin cobertura Porque o que uso o padrón solo E... No había forma No sabía si Si o drón que antes se acababa Se batería iba a ir a él Si o desconectarse Iba a empezar a pitar O qué Pero... No sé Y fue de milagro a tu peino Porque mirad Que empezó a correr ¡Woo! ¡Aaah! Aquí está Pero miradlo E... En fin Yo quedé ahí flipando En fin Pues nada No tenía más para este vídeo La verdad es que No tenía nada grabado E... Si a que me pasó esto tan gracioso Pues mostrólo Para que aprendades Que... Ese intento es un... Un destes Que... Que yo tomando y gopeis Que tenía descuidado Con estas cosas En fin No me ha quedado nada ¿Algún? Hotel Había allá Había nosotros Había nosotros Había nosotros Habíarico De esta Tu?' ¡Gracias!